Vive Radio Son las 8 de la mañana Valladolid 99.9 Dos nuevos grados se incorporarán a partir del curso que viene en la Universidad de Valladolid. En concreto, uno de Comunicación Digital en el campus de Segovia con 50 plazas y otro de Ciencias Gastronómicas en el de Palencia con 20, para alcanzar así los 60 grados y las 12 dobles titulaciones en la Universidad de Valladolid. El rector de la UBA, Antonio Largo, detalló ayer las características de esta pareja de grado. Respecto a la titulación de Ciencias Gastronómicas, se apoyó en la presencia de los chefs de los cinco restaurantes con estrella Michelin de Valladolid. Alquimia, trigo, refectorio Badia Retuerta, la botica de Matapozuelos y Ambivium, lo que pone de manifiesto su importancia y finalidad. Además, Antonio Largo explicó hacia qué perfil de alumnos va dirigido este grado. No solo a estudiantes que van a hacer la EBAU ahora, sino también a estudiantes que provengan de módulos de formación profesional de ese mismo ámbito y que quieran incrementar su formación, su capacitación para el desarrollo profesional del futuro e incluso para profesionales que ya estén trabajando en el sector. Porque el sector cada vez es más amplio. Aquí tenemos, lógicamente, a los top de este ámbito en Valladolid. El rector, que ha anunciado que la EBAU de este año, las pruebas de acceso a la universidad se celebrarán en Castilla y León del 5 al 7 de junio con una previsión de más de 4.000 estudiantes que se examinarán durante estos días en los campus de Valladolid, también expresó la firme apuesta de la Universidad de Valladolid por la paz y porque termine la violencia en Gaza. Por ello, ha abierto la posibilidad de que la universidad acoja a profesores y estudiantes palestinos si el gobierno lo considera necesario. Si el gobierno de España habilita algún mecanismo para aliviar a los universitarios de Palestina, igual que hicimos en su momento con Ucrania, acogimos a profesores, acogimos a investigadores, acogimos a estudiantes, estaríamos abiertos a atender en la medida que nosotros tengamos capacidad para ello, lógicamente, a nuestros colegas de Palestina. El Ayuntamiento de Valladolid no tiene ninguna posición sobre el centro de refugiados que se preveía ubicar en la zona del hospital Río Ortega. Así lo ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que achaca esta posición a que el gobierno central no ha comunicado nada oficialmente, dice, al consistorio después de que el Ejecutivo haya planteado de nuevo la posibilidad de abrir esta instalación en la ciudad. Fueron ellos los que desistieron de llevar a cabo el centro de refugiados en la zona que inicialmente estaba prevista y por tanto no le puedo decir nada. Y en mi cabeza, el saber ocupa lugar, no lo olviden ustedes, pues hay los temas del día a día en esta ciudad y son los que me ocupan y me preocupan. Ese, como usted comprenderá, no es un tema que en este momento, dado que no hay una comunicación oficial. El que sí tiene posición sobre este asunto es el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, quien reiteró su postura a favor de la instalación de este centro de refugiados en Valladolid. Yo sobre este asunto ya me he pronunciado a favor del centro de refugiados. Iglesias y ermitas de los pueblos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid podrán solicitar su rehabilitación gracias a un nuevo convenio de colaboración entre la Diputación y el arzobispado de Valladolid. Cada institución asignará para este fin medio millón de euros cada uno a los que se suman 200.000 que aportarán los ayuntamientos interesados en la restauración de sus templos. Se trata de un convenio que, según el presidente de la Diputación, Conrado Iscar, es muy demandado por los pueblos pequeños que no pueden asumir por su cuenta el coste del arreglo de estos monumentos y al que solo pueden acceder aquellos edificios que no sean bien de interés cultural. Por su parte, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, ha calificado de globalmente satisfactorio el estado de los templos de la provincia. Yo sí que creo que el estado general, haciendo una mirada general a la situación de centenares de edificios, que es de los que estamos hablando, es globalmente satisfactoria. Creo que el esfuerzo realizado en los últimos años tiene que ver con esto, lo cual no quita que pueda haber situaciones de una problematicidad especial. Nuevo concierto confirmado para la feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid. El alcalde, Jesús Julio Carnero, confirmó ayer el nombre del artista que se subirá al escenario de la Plaza Mayor el próximo domingo 8 de septiembre. Un día importante, ya que la festividad de la Virgen, de ese día 8, se traslada al lunes 9, por lo que los vallisoletanos podrán disfrutar de este concierto hasta altas horas de la noche. Una persona conocida, queridísima, un español de tronío, Rafael, nos va a acompañar ese día para que puedan todos los vallisoletanos que quieran celebrar todas las canciones que tantas veces, todos, cualquiera, de cualquier edad, ha podido cantar y celebrar en los distintos eventos que tenemos a lo largo de la vida. Sin lugar a dudas, es un lujo, es un artista muy querido y que permite seguir hablando de unas fiestas que son para todos. Continuamos en el ámbito municipal, ya más centrados en el aspecto puramente político. El PSOE de Valladolid, a través de sus procuradores en las Cortes de Castilla y León, va a solicitar los informes sobre el agua de la playa de las Moreras, de los que se ha hablado en los últimos días, después de que tras varios años de resultado no apto para el baño, se haya obtenido un mejor análisis tras cambiar el punto de recogida de muestras. Los socialistas consideran esta situación como el último sainete, dicen protagonizado por la Junta de Castilla y León y el alcalde de Valladolid, al tiempo que han alertado de las graves repercusiones que tiene para la salud de los bañistas este hecho. Y otro asunto municipal del que ha hablado el Partido Socialista, en este caso su grupo municipal en el consistorio, es sobre la recién nombrada Plaza Joaquín Díaz, en el barrio de Pajarillos. La formación ha solicitado por carta a Carnero que atienda las peticiones vecinales para crear un nuevo paso peatonal que garantice la seguridad de los residentes que transitan por la calle Tórtola y que acceden a esta plaza, un espacio donde está el centro de salud de la zona y que es muy concurrida. Por su parte, Valladolid toma la palabra, se ha posicionado en contra de ceder la gestión de la remodelación del círculo campestre del Pinar de Antequera a una empresa privada cuando finalicen las obras en otoño de este 2024. La reacción del grupo municipal se produce a raíz del anuncio, en este sentido, realizado por la concejala de Juventud Carolina del Bosque, a la que recuerdan que este emplazamiento ha estado gestionado desde hace años por una entidad que, según la formación, tenía en cuenta que iba a ser un espacio natural rescatado para el uso y disfrute de los ciudadanos de Valladolid. Colectivos sociales y vecinales de Valladolid han solicitado al artista plástico Jaume Plensa que no sea cómplice del que califican como aberrante proyecto de ampliación del Puente del Poniente que promueve el equipo de gobierno municipal porque aseguran va en contra de todos los criterios de movilidad sostenible. Así lo han reclamado organizaciones como Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, la Asamblea Ciclista de Valladolid, Greenpeace, o la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos de Valladolid, entre otros, en una carta abierta dirigida a este artista catalán. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata socialista a las elecciones europeas, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, participarán en un acto central en Valladolid dentro de la campaña electoral al Parlamento Europeo. La fecha y el lugar de este acto aún están por determinar y contará además con la presencia de los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, el líder autonómico Luis Tudanca, y la número dos y eurodiputada en estas listas europeas, Irache García. También el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hará campaña en Castilla y León en estas elecciones europeas. La Feria de Valladolid cerró el ejercicio 2023 generando una facturación de 4 millones y medio de euros en su actividad ferial y congresual, lo que supone un récord histórico de la entidad. El pasado año aumentaron también las jornadas de ocupación del recinto hasta alcanzar los 266 días, superando de forma significativa los 200 de 2022. El presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha afirmado que son buenos números y que el reto es consolidar esta tendencia positiva y hacer frente a retos como la digitalización, la sostenibilidad o el posicionamiento frente a otros canales de promoción. Del mismo modo ha puesto en valor algunos de los eventos más importantes que han tenido lugar durante este pasado 2023. Quiero destacar las ferias más importantes del 2023 como Agraria, el 25 aniversario de Intur y la Feria Histórica de Septiembre que han llevado casi el 60% del total de la facturación. Y también los eventos que apostamos por la alta especialización y la internacionalización como la Feria Internacional de Neoturismo, F.A.I.N. y el evento para localizaciones de cine, Shooting Local Diesel. Dos sucesos. Un joven de 39 años fue detenido en la madrugada del pasado sábado por efectivos de la Policía Municipal de Valladolid, acusado de un presunto delito de violencia doméstica y otro de amenazas contra su expareja, a la que zarandeó y sacó por la fuerza de una discoteca ubicada en la calle Pasión de Valladolid. Ese mismo sábado, por la tarde, la policía local detuvo a un hombre de 34 años que se presentó con síntomas de embriaguez y visiblemente alterado en el albergue municipal con un palo afilado, un cuchillo de cocina y un ladrillo para amenazar de muerte a otro hombre con el que previamente se había peleado. El consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León Mariano, Veganzones, ofreció ayer a la plantilla de Intrum en Valladolid asesoramiento especializado y la búsqueda de soluciones para minimizar el impacto del expediente de regulación de empleo previsto por la empresa sobre los trabajadores afectados. Asimismo, Veganzones también facilitará mecanismos para la recolocación y la posibilidad de implantar planes de bienestar para los trabajadores que finalmente no resulten afectados por el expediente ya que en ellos recaerá una mayor carga de trabajo. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la convocatoria para licitar un nuevo contrato de gestión del Centro de Menores Zambrana cuyas condiciones incluyen más educadores y personal de seguridad, sustituciones a tiempo completo y un coordinador que refuerce la coordinación interna. Según han precisado desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la ratio de educadores presenciales pasa de un profesional por cada 3,7 menores a uno por cada tres y se va a incrementar un 20% la dotación económica con respecto al anterior contrato, por lo que superará los 4 millones de euros. El Servicio de Ayuda a Domicilio de Valladolid detectará las situaciones de soledad no deseada y facilitará la integración social de los usuarios. Este programa municipal pretende detectar a tiempo estas situaciones para facilitar su integración dentro de la ayuda colectiva que se ofrece en los centros típicos y en los centros de vida activa. Un problema, el de la soledad no deseada, que cada vez afecta más a la ciudad ya que en la actualidad cuenta con más de 84.700 personas mayores de 65 años, lo que supone un 28% de la población total. Berta Martínez, técnica del Ayuntamiento, explicaba la necesidad de tratar a cada uno de los mayores de forma individualizada y con una atención concreta. Podemos decir que esa soledad no deseada se refiere a una experiencia subjetiva con connotaciones negativas, ya que suele generar angustia y sentimientos de vacío, de abandono, asociado a la ausencia de las relaciones. E influye directamente en la calidad de vida y en el bienestar de la persona, la cual lo vive de manera diversa, porque hay que decir que existen tantas soledades como personas que la padecen. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, destacó ayer en Valladolid que la plantilla de la Policía Nacional en la Comunidad se encuentra cubierta al 100% e incluso apuntó que en las próximas semanas, con la incorporación de agentes en prácticas, se superará este porcentaje. Sen, que realizó estas declaraciones antes de presidir en la Feria de Valladolid un acto de homenaje a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se jubilan, también destacó que gracias a la dedicación y el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la tasa de criminalidad en Castilla y León se sitúa 13 puntos por debajo de la media nacional. Comienzan en Laguna de Duero las obras de reparación de urgencia de la Estación de Tratamiento de Agua Potable. Su ejecución tiene por objeto hacer frente al problema del ciclo del agua existente en los últimos años y que representa una de las principales preocupaciones del consistorio desde que comenzó esta legislatura. El presupuesto con el que cuentan estas obras está cercano a los 130.000 euros que asume de sus fondos propios el consistorio de Laguna de Duero. Los médicos colegiados de Valladolid aumentaron en 154 sus facultativos inscritos en 2023, lo que supone un aumento de casi el 4% en relación al ejercicio anterior, hasta alcanzar una cifra total de 4.088. Este incremento es superior al registrado en el conjunto del país, que se sitúa en un 3,17% según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Las orquestas, la Fórmula, Panorama y la Reina Show protagonizarán las fiestas de San Antonio de Arroyo de la Encomienda, que darán comienzo el próximo 12 de junio y se prolongarán hasta el día 16. Unas actuaciones que se enmarcarán en una decena de conciertos en diferentes emplazamientos, así como un espectáculo piromusical. También en Clave Cultural, ayer comenzó el programa Lee en los Barrios en Pajarillos, como antesala la celebración de la Feria del Libro en la Plaza Mayor este próximo mes de junio. La iniciativa se desarrollará a lo largo de esta semana para aterrizar también en los barrios de Puente Duero, Pinar de Antequera, La Victoria, La Esgueba y Huerta del Rey. El Puente a Salud Mental Valladolid llevará este miércoles el espectáculo Gongo Rap al Teatro Zorrilla de Valladolid. Se trata de una obra de la compañía escénica La Fastiginia, con la que la entidad social colabora desde hace meses y que propone una radical interpretación de algunos clásicos literarios y teatrales del siglo de oro en un formato singular, cercano a una sesión de DJ o a un concierto de pop. Y en deportes, dos fichajes ayer para los dos equipos de balonmano de Valladolid. En el caso del Caja Rural Aula se anunció el fichaje de la lateral suiza Angela Zurni, que llega procedente del LF Brühl, un equipo suizo que esta temporada ha jugado la European League. Por su parte, el atlético Valladolid Recoleta se ha anunciado la incorporación de Gerard Forns, guardameta catalán que posee experiencia en la Liga Sobal, donde ha destacado, por ejemplo, en frigoríficos del Morrazo, disputando en la máxima categoría 118 partidos. Eso sí, esta temporada está jugando en división de Norclata en las filas del Transmapi Ibiza. Forns formará dúo bajo palos con el argentino Juan Manuel VAR. También, en cuanto al Real Valladolid Club de Fútbol se refiere, ayer vio cómo el español le ganaba al Oviedo y eso le permitirá al Sporting de Gijón, rival del Eibar, acudir con todas las artiones del mundo al partido de este fin de semana para tratar de meterse en esos puestos de playoff. Un Real Valladolid que también ha generado luego las nueve. Lo contamos con alguna información con respecto a una posible venta por parte de Ronaldo Nazario. Y a esta hora de la mañana vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas. Allí nos espera hoy Noelia García. Noelia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy día nuboso o cubierto. Atención porque esta tarde se esperan precipitaciones que pueden ir acompañadas con tormenta. También hoy probabilidad de bancos de niebla. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy serán similares. Se esperan 20 grados en Tordesillas, 19 en Valladolid y en Medina del Campo. En cuanto al viento, hoy de componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias. En cuanto al tráfico, a esta hora de la mañana ya hay obras de mantenimiento de vía en la A62 en dos puntos. A la altura de Tordesillas en sentido decreciente de la kilometración. Y en ese mismo sentido también en la zona de Valladolid Capital y la Oberuela. En ambos casos el carril derecho está cerrado. Para Valladolid Capital hoy no se anuncia ningún nuevo corte con respecto al que anunciamos ayer durante los próximos cuatro días en la calle Boston. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. 8 y 20 minutos de la mañana de este martes 21 de mayo. Yo soy Diego Rivera y Ángel de Jesús está al frente del control técnico en un día en el que vamos a arrancar hablando de esas novedades que ha presentado la Universidad de Valladolid de cara al próximo curso 2024-2025. Hablaremos también de soledad no deseada, un aspecto preocupante y que afecta a un número importante de personas en Valladolid. Habrá tiempo también para conocer detalles ya más enfocados a la provincia. Por ejemplo, hoy martes estará con nosotros el alcalde de un municipio vallisoletano. En este caso será el de Pozal de Gallinas, ya que este fin de semana hay un evento también importante allí en este municipio vallisoletano. Hablaremos también del programa presentado por parte de Arzobispado y Diputación de Valladolid para la restauración de iglesias precisamente en la provincia. Y conoceremos la opinión de los vallisoletanos sobre ese concierto anunciado ayer por parte del alcalde de Rafael para la feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y a partir de las 9 y media de la mañana, como cada martes, tiempo para la opinión con nuestra tertulia de actualidad con la que llegaremos a las 10 de la mañana. A partir de ahí, Lidia Vega estará con todos ustedes para acompañarles hasta las 12 en punto, con muchos más asuntos interesantes. Aquí, en Vive Valladolid, en Vive Radio, 99.9 de la FM, www.viverradio.es, vamos a hacer una rápida pausa y arrancamos, como decimos, hablando de esa oferta, novedades en la Universidad de Valladolid para el próximo curso. Vive Radio Valladolid, en el 99.9 de tu FM. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Quieres mejorar tu sonrisa? Clínica Dental Sonrisalud lanza el Bono Dentista. 400 euros de descuento para aplicar en implantes dentales, prótesis y sobredentaduras. El Bono Dentista es una ayuda para que sonrías este verano sin complejos. Solicita tu Bono Dentista solo en Clínica Dental Sonrisalud. Estamos en el Paseo de Zorrilla 110. Más información en sodrisalud.es o en el 900 26 49 49. Solo durante el mes de mayo. Número de Registro Sanitario 47 C2 51 0355. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. La Universidad de Valladolid ya se prepara para el próximo curso académico, para ese 2024-2025. Es verdad que en lo puramente académico, los estudiantes están aún muy pendientes, lógicamente, más que nunca, prácticamente, de los exámenes de fin de curso. Aún muchos de ellos ni se plantean lo que va a suceder a partir del próximo mes de septiembre. Pero, como es lógico, la institución académica ya está preparándose, ya está dando los pasos que debe dar para, como decimos, ese próximo curso. Y además, va a llegar a la Universidad de Valladolid con novedades. Vamos a ir contándolas, vamos a ir detallándolas de la mano de nuestra próxima protagonista, que es la vicerectora de Estudiantes y Empeleabilidad de la Universidad de Valladolid, Cristina de la Rosa. Cristina, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como digo, los estudiantes, vamos, algunos ni piensan en septiembre, pero ya la Universidad de Valladolid como institución lleva tiempo haciéndolo y tiene que hacerlo, evidentemente, ¿no? Sí, efectivamente. Los estudiantes en este momento están pensando en matricularse de la EBAU y en ver y prepararse bien para hacer un excelente examen, pero nosotros ya estamos presentando nuestra oferta educativa para el próximo curso. Una oferta educativa que llega con dos importantes novedades por encima del resto, Cristina. Vamos a primero ponerlas encima de la mesa y luego le preguntaré por ellas de manera más concreta. ¿Cuáles son esas dos novedades con las que llega la UBA al 2024-2025? Pues efectivamente, presentamos, de hecho lo hemos hecho ayer, lo hizo el rector de la Universidad de Valladolid, presentamos dos nuevos grados, el grado de Comunicación Digital y el de Ciencias Gastronómicas como principales novedades. ¿Dónde se van a impartir estos grados? Pues el grado de Comunicación Digital se va a impartir en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación del campus de la UBA en Segovia, mientras que el grado de Ciencias Gastronómicas se va a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, pero se imparte en colaboración con la Universidad de Burgos y la Universidad de León, es decir, se imparte simultáneamente en los tres campus. Precisamente es una, no sé si novedad o no, ahora nos lo cuenta Cristina, importante, el hecho de compartir sinergias y abarcar en este caso a tres instituciones académicas, como bien nos ha comentado ahora, la propia UBA, la Universidad de Burgos, la de León. ¿Es sencilla esta coordinación para este grado, como decimos, de Ciencias Gastronómicas entre tres instituciones independientes? Bueno, no es la primera vez que la Universidad de Valladolid comparte estudios con otras universidades, pero es cierto que no es sencillo, hay que coordinarse muy bien, pero la verdad es que esta coordinación se ha realizado sin problemas, cada una de las universidades no solo comparte recursos con las otras, sino que además se especializa en un tema distinto y una orientación un poco diferente para no repetir contenidos. Y bueno, pues esto de compartir recursos, compartir profesorado, es una vía fantástica que da opción a enriquecer los grados que se ofrecen. ¿Y esto para el alumno, Cristina, en qué redunda concretamente? Porque no sé si comparten incluso clases los propios alumnos de la Universidad de Burgos, de León y de Valladolid al mismo tiempo, no sé eso cómo se lleva a cabo. Sí, efectivamente, comparten clases, pero si quieren acuden a las universidades donde se están impartiendo las clases, pero la solución más sencilla es que las escuchen y asistan a ellas en streaming, es decir, ellos en su aula, en cada una de las sedes, van recibiendo las clases del profesor que tenga que impartirla en ese momento. Lo que no se comparten son los laboratorios culinarios, los lugares donde se realizan las prácticas, que cada una de las universidades tiene su sede y tiene su equipamiento para que el alumno realice sus prácticas dentro de la propia universidad. Cristina, ¿por qué se ha decidido? En este caso hablamos del grado de Ciencias Gastronómicas, luego andaremos un poquito en esa otra novedad del grado en Comunicación Digital, pero ¿por qué se ha decidido dar el paso que ha detectado, en este caso, la Universidad de Valladolid para ofertar esta titulación dentro del panorama actual? ¿Hay mucha demanda de profesionales que necesiten esta formación en Ciencias Gastronómicas? ¿Han ustedes considerado? Sí, sí, yo creo que no es ningún secreto que la gastronomía en nuestra comunidad autónoma tiene un prestigio indudable, que las salidas profesionales son grandes, que ya teníamos estudios en nuestra comunidad dentro de Valladolid, por ejemplo, ya hay institutos que están impartiendo estos grados con muchísimo éxito y formando a excelentes profesionales, pero llegaba el momento en el que pensábamos que se podía dar un paso novedoso y crear una nueva titulación con el objetivo de formarnos profesionales en estos conocimientos y estas habilidades. La verdad es que todavía no ha comenzado el periodo de matrícula, pero la acogida que ha tenido entre los posibles usuarios de este grado ha sido excelente. Muchísimas personas que quieren acudir y matricularse en las plazas que ofertamos. Sí, porque sí que es verdad, estoy completamente de acuerdo, que es un mundo que está muy, muy, muy al alza y que, bueno, despierta gran interés por parte de los posibles estudiantes que, posteriormente, ya pensando un poco a futuro, una vez que acaben esos cuatro años, creo que son exactamente de grado, Cristina, ¿hacia dónde se van a formar estos alumnos? Quiero decir, porque al final el mundo de la gastronomía es muy amplio, tiene muchas variantes, muchas subvertientes, no sé concretamente en qué sentido se les va a formar, sino una perspectiva muy global, práctica en algún caso, enfocada a alguna profesión, digamoslo así, por llamarlo de alguna manera en concreto. Pues, verdaderamente, hay una cosa que ya representa una diferencia con respecto al perfil del alumnado normal, digamos, el usual, que acude a la Universidad de Valladolid. En este caso, se ha pensado que la formación se imparta no solamente en los horarios usuales de la universidad, normalmente son por la mañana, en este caso, prácticamente todas las clases, todas las prácticas son por la tarde, porque está interesado muchas personas que ya han estudiado un grado anterior, ya están trabajando, ya tienen contacto con el mundo culinario, y lo que quieren es seguir ampliando sus conocimientos. Por lo tanto, el futuro de estas personas se abre también de forma considerable, porque van a recibir una formación muy interesante, muy transversal, que va desde el mundo de la aplicación culinaria en lugares de restauración, como la investigación en comida saludable, todo un amplio abanico de posibilidades que se abre para estas personas. Y, bueno, verdaderamente se está viendo que la sociedad está demandando este tipo de profesionales, y el mundo de las salidas que tienen es inagotable. Además, contar con el apoyo de los restaurantes, es con lo que se contó ayer en ese acto de presentación, Cristina, le irá un plus y una categoría a este grado tremenda, ¿no? Porque, ¿quién estuvo allí? Cuéntenos. Pues estuvieron nada más y nada menos que los cinco representantes de los cinco restaurantes que tienen Estrella Michelin en Valladolid. Ha sido verdaderamente un auténtico lujo contar con ellos. Antes de la presentación de la oferta educativa en la que colaboraron activamente, pues tuvimos una reunión en el restaurado con ellos y, bueno, pues allí se habló de una ayuda mutua y una colaboración mutua, tanto en prestarnos sus prestigiosísimos restaurantes para que sean sede de algunas de las prácticas que van a realizar nuestros estudiantes, como para que la universidad también colabore con ellos en todo aquello que necesiten, y, bueno, pues el que ellos vinieran a apoyar esta iniciativa y la valorasen también tan positivamente ha sido verdaderamente un orgullo y una satisfacción. Desde luego que hacer prácticas en cualquiera de estos cinco restaurantes para los alumnos tiene que ser una auténtica maravilla. Esto, Cristina, en cuanto a ese grado de ciencias gastronómicas que, como bien nos decía, se va a ofertar en Valencia, a pesar de que después también va a haber esa oferta también en otras dos universidades de la comunidad como son la de Burgos y la de León. Quiero también centrar un poco esta charla en ese otro grado también importante y también, yo creo, con mucha vigencia en la actualidad como es el de comunicación digital. Un poco la primera pregunta que me viene a la cabeza, Cristina, es ¿en qué se va a diferenciar este grado, por ejemplo, de un grado más enfocado a la comunicación normal? Véase un grado de periodismo, por ejemplo, como el que puede haber en Valladolid mismamente. ¿Cuáles pueden ser un poco esas diferencias? Claro, efectivamente, esta nueva titulación surge porque han aparecido una serie de cambios que se están viviendo en el sector de la comunicación. Se demanda profesionales que tengan competencias en comunicación, pero desde diferentes sectores. Es decir, que sean capaces de dar respuesta integral y de forma transversal a este sistema mediático tan complejo y tan digital. Así que, bueno, pues tiene un poco sus objetivos en realizar una perspectiva integral, tanto teórica como práctica, pero también ética. Es decir, es una metodología docente que no solamente tiene como objetivo la comunicación, sino una serie de proyectos transversales que enriquecen todo ese mundo comunicativo y que son necesarias. No sé si hay previsión incluso de extender este tipo de grados a otros campus. Por ejemplo, Cristina, ahora mismo, como hemos dicho, están en estos dos, los dos fuera de Valladolid. No sé si hay previsión de, como digo, ir abriendo el abanico o por ahora es algo que no se tiene en mente. Bueno, como sabes, cada año la Universidad de Valladolid se está ofertando distintas novedades. Este año tenemos dos, ya están en cartera algunos que tienen que materializarse todavía. Hay que ver cómo funcionan para ver si esta receta, digamos, puede aparecer en otros campus o con uno de ellos pues da capacidad a todos los estudiantes que quieren comenzar estos estudios. Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo va a funcionar. Estamos muy ilusionados y estamos convencidos de que la respuesta va a ser grande. Así que quizá el año que viene te diga, pues mira, vamos a ampliar este grado, estos estudios en otros lugares. He intuido entonces, Cristina, que a lo mejor si hablamos dentro de un año puede haber algún nuevo grado. Más allá de pasar alguno que ya existe a otro campus, alguno más también hay en mente, aunque no nos diga exactamente cuál, pero me ha parecido... Alguno hay en mente, alguno hay en mente. Hay que todavía que estudiar bastantes cosas y bueno, pues vamos a ver cómo se va materializando. Importante esto precisamente, ¿no? El hecho de que evolucione la universidad también y se centre en temas actuales, en demandas actuales como estas dos, por ejemplo, que acabamos de terminar, porque ahora mismo ¿cuántas titulaciones ofrece la Universidad de Valladolid en líneas generales? En líneas generales pues tenemos un total de 60 grados y un total de 12 dobles titulaciones de grado. O sea que la oferta es muy, muy, muy amplia como puedes ver. Y en un momento ya, Cristina, por ir cerrando, importante, como bien nos decía usted al principio, para los estudiantes de bachillerato que ya están a las puertas de la EBAU, pero también para los propios alumnos de la universidad que ya están en ese tramo final del curso, digamos que es uno de los momentos de más trabajo en la Universidad de Valladolid este que se nos viene ya encima, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando muchísimo, no solamente la Universidad de Valladolid sino las Universidades Públicas de Castilla y León que como sabes trabajamos codo con codo para constituir este desarrollo de lo que llamamos el Distrito Único, es decir, cuatro universidades que tienen los mismos plazos, el mismo sistema, hay un acuerdo total en los exámenes, en la evaluación, en las fechas de las convocatorias, las fechas de inscripción, prescripción, etcétera, etcétera. Hay mucha gente implicada para que todo salga lo mejor posible porque sabemos que es un momento muy importante para nuestros futuros estudiantes y hay que estar a la altura. Pues del 5 al 7 de junio, por ejemplo, se va a celebrar en Castilla y León esa EVAU, esa prueba de acceso a la universidad así que estaremos atentos y seguros que volvemos a llamar a la puerta de la Universidad de Valladolid para hablar sobre el asunto. Cristina de la Rosa, vicerectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Valladolid, muchas gracias como siempre y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros, hasta cuando queráis. Pues ahí estaba la presentación de esas novedades de la Universidad de Valladolid centradas sobre todo Vamos a escuchar al rector de la UBA que ayer también en esa presentación fue cuestionado sobre esas acampadas que, por cierto, no se dan en la Universidad de Valladolid si se han dado en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de León, de Estudiantes para protestar por la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza. Aquí por ahora no, ya contamos en su día que hubo asambleas, ha habido alguna actividad pero por ahora no ha habido acampadas como tal. Aún así, Antonio Largo, el rector de la UBA hablaba de que la Universidad Vallisoletana está totalmente alineada por la paz y por ese comunicado de los rectores españoles sobre la situación que se está viviendo en Gaza. Nosotros desde CRUE ya hemos hecho un comunicado también en el que queda muy clara lo que es la posición de las universidades. Las universidades estamos por la paz, por el respeto a los derechos humanos, por la convivencia pacífica entre todos los pueblos, por la colaboración entre los pueblos y rechazo absoluto a todas formas de violencia y por supuesto lo que hemos reiterado en el comunicado es nuestra exigencia de un alto el fuego inmediato y de que se atienda humanitariamente y cese esta masacre que está viviendo el pueblo palestino. Yo creo que el comunicado de CRUE es bastante contundente porque también incide en que pues se van a cortar las colaboraciones que pueda haber con instituciones universitarias de Israel que no abogen por la paz y condenen también la violencia. Nosotros anticipo no tenemos en vigor ningún convenio con ninguna universidad israelí. El rector de la Universidad de Valladolid por último también hablaba de que apoyarían el hecho de acoger tanto profesores como estudiantes palestinos si el gobierno de España da ese paso. Si se da la circunstancia si el Estado español si el gobierno de España que es el que puede actuar en este caso pues habilita algún mecanismo para aliviar a los universitarios de Palestina igual que hicimos en su momento con Ucrania acogimos a profesores acogimos a investigadores acogimos a estudiantes si se da la circunstancia si hay la posibilidad y el gobierno de España pues habilita un mecanismo articula un procedimiento para aliviar y que puedan seguir su formación los habitantes de Palestina nosotros como hicimos en el caso de Ucrania como digo pues estaríamos abiertos a atender en la medida que nosotros tengamos capacidad para ello lógicamente a nuestros colegas y compañeros de Palestina como no puede ser de otra manera siempre en las situaciones de este tipo ofrecemos la colaboración por parte de una institución pública como la Universidad de Valladolid pues una Universidad de Valladolid que como hemos visto ha presentado esas novedades para el próximo curso y también había que escuchar al rector hablar sobre esta situación 8 y 40 minutos de la mañana vamos a cambiar de asunto vamos a hablar de soledad no deseada vive Valladolid con Diego Rivera 8 y 41 minutos de la mañana la soledad no deseada como decíamos va a ser el tema que vamos a abordar durante los próximos minutos es un problema que afecta en el caso del conjunto de España al 40% de los mayores de 65 años en Valladolid actualmente hay algo más de 300.000 habitantes 302.493 concretamente de ellos 84.705 tienen más de 65 años así que el 28% de la población de la ciudad de Valladolid está por encima de esta edad la mayor parte de estas personas quieren envejecer en su casa envejecer en su domicilio eso sí sin perder el punto de vista también de estar integrados en la ciudad y no padecer esta soledad que como su propio nombre indica no es deseada por ello el ayuntamiento de Valladolid ha presentado el plan contigo 2024-2028 con el que pretende hacer frente a estas situaciones para hablar de él vamos a saludar a esta hora de la mañana a la directora de los centros San Juan y Fray Luis de León en Valladolid que es Berta Martínez Berta buenos días ¿qué tal? Hola buenos días Diego Bueno muchas gracias por atender nuestra llamada para hablar de un problema que está ahí encima de la mesa que hay que visibilizar y que es real que existe y que se está dando en todas partes en España ya hemos dado el dato también evidentemente en Valladolid ¿no? Sí, sí la verdad que es un problema real que no es nuevo que es algo que lleva ahí durante muchos muchos años lo que pasa que bueno se ha tenido un poco como un tema tabú y además a la gente le cuesta hablar de ello y visibilizarlo pero es un problema esa cuestión porque luego a los profesionales también nos es muy difícil el poder intervenir entonces hay que dar la visibilidad y que la gente pues conozca que podemos ayudar y que a nivel comunitario hay que ayudar en ese sentido ¿Por qué existe ese tabú? Berta no sé si habéis detectado los motivos Bueno siempre ha habido muchos estereotipos y entonces a la gente le cuesta mucho hablar de sentimientos entonces este sentimiento subjetivo que es propio de la persona que cada persona lo vive de una forma y que como decía ayer hay tantas soledades como personas que la padecen ¿no? pues nos cuesta mucho nos cuesta mucho hablar de algo que nos genera angustia que nos genera dolor y bueno pues el ponerlo sobre la mesa y decir estoy solo me siento solo necesito ayuda es algo que como algo inherente a la persona nos es muy difícil el poder expresarlo Es verdad que a veces cuesta pero hay que hacerlo porque hay herramientas y hay mecanismos en este caso como el plan que se ha presentado por parte del Ayuntamiento de Valladolid ¿cómo podríamos definirlo? Berta ese plan contigo 2024-2028 Bueno pues es un plan que lo hemos basado en una intervención integral porque bueno aparte del eje fundamental que son los servicios sociales de la ciudad pues también interviene en el resto de áreas ¿no? en municipales entonces lo que hace este plan es que va a ser capaz de ajustarse a todos esos cambios que están surgiendo en la vida de las personas ¿no? teniendo en cuenta todas las variables y todos los factores que conllevan a ese sentimiento y bueno pues los servicios municipales que vamos a poner en marcha a través de fomentar las redes sociales y el apoyo pues lo vamos a percibir desde el ámbito comunitario ¿no? entonces a través de esa intervención que como he dicho es integral el objetivo es llevar a cabo pues actuaciones que prevengan y que intervengan ya en casos de soledad no deseada que se detesten sí que es un plan como nos has explicado Berta a grandes rasos es un plan muy completo que estaríamos aquí si lo desgranamos medida a medida un buen rato pero bueno 26 medidas 9 de ellas son novedades para este año para este plan que tiene esta duración como decíamos de 4 años ¿dónde podríamos poner el foco en algunas de esas actuaciones más destacadas? porque hay algunos de los planes la verdad bastante llamativos creo que bastante positivos bastante buenos para la ciudadanía pero si tuvieras que elegir alguna circunstancia Berta ¿con cuál te podrías quedar? bueno pues lo primero acudiría a los centros de vida activa es verdad que ya mucha gente acude y paliamos mucho de este problema a través de la intervención que hacemos pero no llegamos a todo el mundo hay gente que nos desconoce o por diversos motivos no se ha acercado entonces lo que queremos es acercarnos a la gente que todavía no participa entonces las campañas de difusión y de sensibilización que están que están ahí presentes el programa del servicio de ayuda a domicilio también es un eje fundamental muchas de las auxiliares son las conocedoras de esta situación y las que nos pueden dar también la alerta sobre sobre estas situaciones de soledad luego ya sabéis que vamos a poner en contacto pues también con un plan con bomberos y policía porque al final pues ellos también conocen muchas situaciones esa valoración que se va a hacer un poco de la persona para que nos lo puedan derivar las aplicaciones de Senior Va bueno la verdad que es que tenemos mucha novedad y bueno también las ya existentes que van a seguir y vamos a seguir fomentándolas también entre esas actuaciones llamativas verdad que me han llamado bastante la atención por ejemplo me quiero detener en una que implica también a otro colectivo en este caso como es el Colegio de Veterinarios para que en algunos casos esta soledad no deseada también se pueda paliar a través de animales de compañía cuéntanos sí va a ser como dos vertientes por un lado la adopción de perros y gatos que están ya en la perrera municipal se hace un bien común a las dos esferas tanto a las personas que están solas que puedan adoptar un animal que la verdad que es una compañía súper gratificante un perro te hace salir a la calle te hace hablar con gente te hace relacionar te creas vínculos con la mascota y con las personas con las que te relacionas y entonces bueno pues de esa manera paliamos dos dos problemas uno es el de la soledad de las personas y otro es el de los animales abandonados y por otro lado vamos a poner el proyecto en la necesidad también que se encuentran muchas personas por motivos laborales o de otras cuestiones por cuidados a personas dependientes imagina pues tienen un animal y pasan muchas horas del día solo y hay personas que no pueden hacerse cargo 24 horas del animal pues ponerlos en conjunto a estas a estas dos personas y hacer esa labor por un lado que la persona que se encuentra solo pase unas horas con esta mascota la persona que tiene esta mascota que pueda estar atendida y que el animal no se sienta solo entonces bueno pues esa es una de las novedades también del plan desde luego que una medida importante creo también muy positiva como también el uso de la tecnología y de algunos mecanismos habláis de inteligencia artificial también que se quiere utilizar para sobre todo detectar el estado de las personas a lo mejor algunas que no salen tanto de casa que no pueden acudir a estos centros también esa atención más telefónica más a distancia tiene que detectar si esa persona se encuentra bien no se encuentra del todo bien es otra variante importante ¿verdad? Eso es importante también la verdad que se va a hacer a través de un dispositivo que se coloca en los domicilios a través del dispositivo de teleasistencia que ya está ya está puesto en marcha en muchos hogares de la ciudad entonces es un poquito más avanzado entonces lo que hace el aparato en cuestión es captar todas las rutinas diarias de esa persona entonces en el momento que hay un día que esa rutina cambia imagínate que la persona se levanta todos los días a las nueve de la mañana y llega una determinada hora no se ha levantado pasa el tiempo no coge el teléfono pues da el aviso y pone en marcha el resto de dispositivos se llama a la persona se intenta la entrada en domicilio y se pone en marcha los servicios que haga falta en caso de que haya una situación de emergencia desde luego es fundamental ese tipo de actuaciones porque Berta imagino que también desde el propio ayuntamiento en los centros de los que tú eres directora también habréis vivido situaciones complicadas porque esta parte estas situaciones la soledad no deseada tiene una vertiente podríamos decir bonita cuando se ayuda a la persona cuando se ve esa evolución pero también esa otra cara tiene que ser dura y complicada la verdad que sí es cierto que nosotros partimos de una población que bueno pues viene a los centros los conoce participa se relaciona se crean vínculos pero sí que contamos con personas que vienen y resulta que los centros son su tabla de salvación casos en que se han quedado viudos que su vida era la otra persona y se ven totalmente desubicados o situaciones familiares estresantes de cuidado de personas dependientes pérdida de algún familiar entonces el venir a los centros el conocerlo el empezar a realizar realizar actividades que no es el hecho de realizar la actividad en sí que también es importante sino el hecho de tener una pequeña obligación diaria decir voy a ir aquí tengo un horario me relaciono y siempre de una actividad van saliendo otras otras y vas conociendo gente entonces sí que han llegado al centro pues personas que estaban en un estado anímico muy bajito con las que se ha intervenido con las que se ha derivado en ocasiones a otros servicios municipales para paliar esa situación y la verdad que es muy gratificante cuando puedes ayudar a una persona a que se encuentre mejor a cambiar su calidad de vida y a cambiar su estado de ánimo pues todos aquellos que puedan tener alguna situación propia o cercana en lo relativo a la soledad no deseada que lo sepan que ese plan contigo 2024-2028 está en marcha y que pueden acudir y recurrir a él siempre que quieran nos lo ha contado Berta Martínez la directora de los centros San Juan y Fray Luis de León en Valladolid Berta muchísimas gracias y que vaya todo muy bien un saludo muchas gracias buen día hasta luego vive radio Valladolid en el 99.2199 necesitas mejorar tu sonrisa clínica dental sonrisa salud lanza el bono dentista 400 euros de descuento para aplicar en implantes dentales prótesis y sobredentaduras el bono dentista es una ayuda para que sonrías este verano sin complejos solicita tu bono dentista solo en clínica dental sonrisa salud estamos en el paseo de zorrilla 110 más información en sonrisa salud.es o en el 900 26 49 49 solo durante el mes de mayo número de registro sanitario 47 C2 51 0355 en caja rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades estamos a tu lado cada vez con más oficinas más personas y en más lugares con cercanía eficacia profesionalidad y compromiso con nuestra tierra Caja Rural de Zamora gente como tú Almudena Antoni Jade Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta miren la información con Mive Radio Valladolid con Mive Radio Valladolid con Diego Rivera Pues por la noche, seguro que saldrán muchos vallisoletanos el próximo domingo 8 de septiembre todo y además motivado porque el día 9 se traslada esa festividad y es jornada festiva en Valladolid ese día de la Virgen Pasa del domingo al lunes y en previsión de esto, desde el Ayuntamiento de Valladolid se quería programar un concierto potente en el marco de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo Pues bien, así anuncia ayer el alcalde el concierto, quien se va a subir al escenario evidentemente ya lo pueden intuir en esa jornada festiva Como saben todos los vallisoletanos el día 9 es fiesta se traslada a la fiesta y por tanto vamos a poder disfrutar de este concierto de manera amplia Una persona conocida, queridísima, un español de tronío, Rafael nos va a acompañar ese día para que puedan todos los vallisoletanos que quieran celebrar todas las canciones que tantas veces, todos, cualquiera, de cualquier edad ha podido cantar y celebrar en los distintos eventos que tenemos a lo largo de la vida Sin lugar a dudas, Rafael es un lujo, es un artista, como todos ustedes saben, muy querido y que permite seguir hablando de unas fiestas que son para todos que todos van a poderse verse reflejado en sus gustos musicales y sin lugar a dudas con Rafael vamos a poder hacer que muchísima gente de muchísimas edades pueda participar y celebrar de una manera muy especial el día de la Virgen el día 8, el domingo día 8, dado que el lunes, como digo, no trabajamos los vallisoletanos Pues un día importante para muchos vallisoletanos, seguro, y precisamente para preguntarles qué les parece, si van a ir, si no, a ese concierto Hemos salido a la calle, vive Valladolid Alberto Sánchez Casado, le preguntaba nada más que se conocía la noticia ayer a todos estos vallisoletanos A mí me encanta Rafael y, vamos, me parece estupendo que venga aquí a las fiestas de Valladolid Bueno, a la gente de mi generación, sí, a la gente más joven Bueno, hay de todo, ¿no? Que hay gente que le gusta, aunque sea joven pero que me imagino que sí les gustará también Y bien, me gusta que venga, además es de la época nuestra Desde niño lo he escuchado a Rafael, mi mamá lo ha escuchado, todos en el Perú lo conocen y en Latinoamérica lo conocen, así que, va, sería genial que venga Porque yo sé que tiene su público, principalmente la gente mayor la gente que pasa de los 50, 60 años, yo sé que son fans de Rafael quien no se acuerda de sus canciones de Rafael Quiero decirte que a ver para todos los gustos, o sea, que al que le guste que vaya a escucharle y al que no, pues, que se quede en casa Bueno, a mi madre sí que le gusta y a mí algunas canciones La de Escándalo La única que me la sé Hombre, les diría que están bien las canciones de Rafael y que les iba a gustar mucho Nada, es que a mí ese tipo de música no me gusta Soy más bien del tipo Javi Bueno, no me parece nada, pero vamos, si me quieres decir que si quiero, que si iría a verle ya te diría yo que no, es un cantante que no me ha gustado nunca Pues es un artista de renombre, pero bueno, que no sé si yo creo que ya llegaba el momento que se jubile Pues solamente a la gente mayor, aunque bueno, ha pegado mucho ahora con temas más modernos pero bueno, no creo que tenga mucho atractivo para la gente nueva Pues a mí personalmente no me gusta mucho pero sí que es verdad que luego sí que va la gente a verle y sí que hay gustos para todo, ¿no? A ver, buena voz tiene o ha tenido Eso sí que es verdad Es de nuestro... de mis años y siempre me ha gustado o sea que no tengo ningún problema en cantar Que la gente se anime y le apoye, claro que sí Me parece muy bien, porque sigue cantando todavía muy bien Y fíjate, ya desde los años era yo jovencilla, era de mi edad mayor que yo, claro No sé cuantos años tiene Rafael Pero me parece estupendo, porque los jóvenes que se enteren de que hay otra música nada más que el pam, 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 pam Bien, que venga pues como cualquier artista que venga O sea que no me parece mal Y además llevo creo que ya una temporadilla funcionando, ¿no? Y sí que gusta a la gente todavía porque se mantiene, pues es que gustará Vamos, es que es el número uno O sea, yo no iría a verle porque no es mi tipo Pero vamos, una persona como ella Esa edad, esa actitud que tiene ante la vida La cantidad de seguidores de todas las edades Bueno, me parece que es para ponerle de ejemplo Bueno, me parece un superhombre, vamos Yo creo que sí, que es una persona, es un mito, ¿no? Y aparte, pues que gusta porque ha versionado muchas canciones y seguimos bailando en las discotecas y demás pues se sigue escuchando a Rafael, yo creo, vamos Como Rafaela, ¿no? Son como dos claves ahí en la música Le conozco, pero a mí me pilló un poco más joven yo creo cuando él empezó a triunfar Y de hecho creo que sí que le he visto alguna vez Pero vamos, no es que sea yo muy fan suyo Seguramente me pasa Bueno, pues mucho fan, otros no tanto Yo creo que ese día la Plaza Mayor de Valladolid va a estar hasta arriba para disfrutar de ese concierto de Rafael Pero todavía quedan algunos conciertos más Lo confirmaba el propio alcalde de Valladolid Quedan dos conciertos de dar Seguiremos avanzando En las próximas semanas daremos tanto el concierto que corresponde en el día de la semana como también el concierto internacional Pues aún queda uno de los platos fuertes ese concierto internacional veremos en qué consiste Estamos llegando a las 9 de la mañana así que enseguida abrimos la segunda hora aquí en Vive Valladolid, en Vive Radio